La broma de anda ya Vamos a ver, porque es que, claro, a mí me van a volver a mí aquí locos, de verdad Pero usted lo que era el consumo, lo que es en kilovatios invertidos, ¿cómo lo tenía? Acaba de decirme que sí que quería con nosotros No, me acaba de decir usted que... Bueno, vale, correcto, escúcheme, yo le digo lo que me sale en pantalla Entonces yo voy a enviar a los técnicos ahora para que corten el suministro Donde usted tiene contrato ahora mismo los kilovatios invertidos, ¿por qué los tiene así? Usted tenía un contrato regresivo de inversión Para lo que es facilitar un poco la electricidad suministrada a través de las aureolas de los cables Pues esto lo ha hablado usted con ellos Pues con la empresa con la que usted está ¿Con quién me quiere usted pasar? Es que no lo entiendo, usted quiere quitarse el muerto encima Que usted no pinta nada, ¿no? Pero usted que es un cero a la izquierda No, pero digo, usted es un cero a la izquierda que me quiere pasar con la mujer ¿Pero qué no le importa si soy un cero a la izquierda o a la derecha? ¿Quién eres tú para decirme eso? ¿Pero qué no lo puede solucionar usted o qué? No, no lo puede solucionar, no Porque yo no tengo la propia mano Bueno, madre mía, cómo se pone la gente, de verdad Me parece que el calor les afecta a ustedes, ya se lo digo Pero no, hombre Claudia, Quique, coger la herramienta que vais a proceder a cortar el suministro ahí en la avenida Juventud ¿Pero quién eres tú para cortar a mi suministro? Hombre, se está poniendo usted chulo conmigo en ciro ¿Pero qué no es que me está poniendo usted chulo? ¿Qué no es que me está poniendo chulo sin usted? Que si soy un cero a la izquierda Claro, me cago en... ¡Que yo también sé gritar! Pues si sabes gritar, me parece muy bien Ahora cuando vayan y le corten la luz se va a enterar ¿Pero quién eres tú para decirme a mí tú que me vas a cortar toda mi la luz? Para ahí está yendo Claudia ahí, Quique Anda, vaya a su cepa de pasión Papá ¿Qué? Hay aquí unos hombres que quieren cortar la luz Vale, ahora subimos para arriba Pero papá, ¿qué nombre? ¿Qué es normal andallada de los cuarenta principales? Hombre, si había yo que había sido tú Cógele el teléfono ahora al hombre ¿Qué te ha tomado el por... ¿Sí? Emiliano, que soy San Bernardino de andallada de los cuarenta, hombre Pero me cago en la puñetera leche ¿Qué ha decido yo de que... ¿Cómo me van a cortar a mí si no? Si yo la luz la tengo bien pagada y todo No me des esos sustos ¿Pero cómo va a ser posible que me manden a mí De los cuarenta principales en San Bernardino? Seguro que me has escuchado más de un día en el camión, ¿eh? No, ya es la última vez Con la exilora, ¿sí, señor? Todos los éxitos